Bill Guy fue un guitarrista de blues estadounidense, hermano menor del famoso guitarrista de blues Buddy Gah. Bill y Buddy Gah colaboraron frecuentemente y contribuyeron tanto con interpretaciones de guitarra como vocales en muchos de los álbumes de cada uno. Phil grabó una serie de álbumes bajo su propio nombre en las décadas de 1980 y 1990, expandiéndose hacia el soul y el funk. Su estilo musical abarcaba el blues de Chicago, el blues regional y el blues eléctrico moderno. Wanda's Blues Band es una banda de blues de Coca-Cola, en el centro de Finlandia. Establecida en 1986, la banda ha adquirido una reputación como la más trabajadora de Escandinavia y realiza alrededor de 150 conciertos al año. Han realizado giras en 17 países diferentes, lanzado 10 álbumes, realizado varios programas de televisión, encabezado festivales y realizado giras con muchos grandes músicos de blues. Su estilo musical es una mezcla explosiva de blues y Redmond Blues, interpretado con elegancia relajada. En cuanto al evento Phil Guy Yam, Ventus Blues Band, Menem Belgium, Life 2003, se trata de una actuación en vivo que tuvo lugar en Menem, Bélgica, en 2003. En este evento, Phil Guy Yvanda's Blues Band colaboraron para ofrecer una actuación de blues enérgica y apasionada. Aunque no se dispone de detalles específicos sobre el evento, la colaboración entre estos dos actos de blues habría proporcionado una experiencia musical intensa y emocionante para los asistentes. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ok? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué son Fletiche? Ya T inability 해요. Your mão défilete machine is so good. Los juguetes ¿Qué le grandzies es de voted? ¿Vale? Right, me voy a ir todos en la navidad, nosotros vamos a terminar la blues y r&b y lo que os hemos hecho. Vamos a probar uno de los cd Nos trajamos un cd Y vamos a probar una canción Y es llamado Lonesome Blues Lonesome Blues Lonesome Blues Lonesome Blues Lonesome Blues Lonesome Blues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 You know I love your city like a fat rat love cheese If you don't love me, well I'll holla please Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man Baby this morning, show my baby, make your love to the garbage man ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau.